Los hombres que mataron a Kennedy Fue monstruosa la forma como ocultaron los hechos Yo lo sé tal como lo saben quienes lo ocultaron Me enfurece que no sepamos la verdad Y no es posible tolerar la arrogancia de los que están en el poder Que siguen sosteniendo una mentira Ya no somos un país libre Porque aquellos que tuvieron la inteligencia y el poder Para eliminar a alguien y mantenerse impunes por 25 años Posiblemente hoy participan de otras áreas del gobierno Es decir, que este país lo maneja gente por la que no hemos votado Si lo hicieron con John F. Kennedy en 1963 Lo harán con otro presidente en el futuro No podemos permitir que existan grupos de criminales en Estados Unidos No importa lo inteligentemente organizados que estén Ni la siniestra máquina que integren No podemos permitirlo Nuestro deber es denunciar a estos elementos del gobierno Y de la sociedad de este país Que fueron responsables del asesinato de John Kennedy Todas aquellas promesas Que hipócritamente hiciste Ahora que ya te fuiste Las recuerdo con tristeza He sido de tu belleza Un esclavo que has pagado Mal por eso he jurado No confiar jamás en ti Estaba en el mismo lugar del hecho el día del asesinato Llevaba una cámara de cine nueva para filmar al presidente cuando éste pasara Durante muchos años no pudo ser identificada Debido a su original tocado Se le conoció sencillamente como la dama del babushka Cuando al principio escuché un ruido No me di cuenta que habían disparado un tiro Y tal vez por eso continué filmando Porque pensé que era un petardo Un fuego artificial No estoy familiarizada con las armas No me di cuenta que eran disparos Hasta que vi a través del lente de mi cámara La cabeza del presidente Kennedy inclinada Al ver su cabeza comprendí que sí eran disparos No sé cuántos escuché Pero recuerdo desde dónde venían los disparos Venían desde la zona de esos muros Cerca de ese árbol grande Desde el otro lado de esos peldaños Pero claramente en ese lugar También vi una figura allí que de pronto desapareció Siempre voy a creer que el hombre que mató al presidente Kennedy Estaba en algún lugar junto a esos muros Y nadie va a convencerme de otra cosa Sé lo que vi Después del asesinato Beverly fue visitada por agentes del FBI Quienes se llevaron su película sin revelar Prometiendo devolverla dentro de 10 días Nunca volvió a ver su película Desde el lugar donde yo filmaba Hice las mejores tomas del asesinato Y fui la única que hizo buenas tomas de la loma de césped Y probablemente habría muchas respuestas a esas preguntas sin respuestas Si se encontrara mi película Afortunadamente pocos metros a la izquierda de Beverly Marianne Morman de abrigo oscuro Tomó su fotografía pocos segundos después que el presidente recibiera el impacto en su cabeza Aunque ha sido examinada frecuentemente por el FBI Su histórica imagen ha sido publicada muy ampliamente Como para que desaparezca No sé si se encontrara mi película Hay mi vida Todas aquellas promesas que hipócritamente hiciste Ahora que ya te fuiste la recuerdo con tristeza He sido de tu belleza un esclavo que has pagado Mal por eso he jurado no confiar jamás en ti